¿Qué pasa familia? Estamos en American Thefts 80, creo que es así el nombre. Bueno, esta es la demo, que la he bajado, la verdad es que tenía bastante buena pinta, como se ha comenzado una nueva partida, pues para ver, en teoría es un juego de latgones, ¿vale? Es de Playway, creo que recuerda el juego, entonces típico simulador de latgones. Vamos a ver qué pinta tiene este juego, la verdad me llamó mucho la atención al leerlo en Steam y tenía muchísimas ganas de probarlo. Gente, si os gusta el canal, os pido por favor que os suscribáis, mientras están cargando, que os suscribáis al canal y que le dejéis un buen like al vídeo para ayudarme a crecer. Vamos a ver. Bueno, los efectos de lluvia son un poco... A ver, los gráficos en los videojuegos son relativamente... Me ha dado trabajo ya del dinam. Vamos a ver. Otra pantalla de carga. Esto ya no me gusta. Bueno, por lo menos ha ido rápido. Imagino que será un breve tutorial. Vente ahí y seguid. Lista de acciones. A ver, ¿cómo abro? Bueno, en teoría puedo entrar por aquí, claro. Vale. ¿Cómo es para ir agachado a la C? Cámara. A ver, ¿para cambiar la cámara? Primera persona... Y tercera. Me gusta más tercera persona. Vale, tenemos que seguir al guarda. Bueno, guardia. Lo he dicho mal. Todo muy profesional. Venga, señor. Escóndase. Pasando, está pasando. Ahí lo tenemos. Vale. Ok. Los efectos de iluminación molan, ¿eh? Venga, señora. Que quiero robarle todas sus joyas. Hostia. El tío ahí en plan general. Qué chungo, ¿no? Pues, eh... Nada, gente. Se terminó el juego. Muy bonito hotel al que te van a llevar. Madre mía. Pues, eh... Menudo éxito, ¿no? Directamente el tío va a hacer su primer robo... O a lo mejor ya es profesional. Y va a la casa el alcalde. Ni más ni menos. Y nada, aquí estamos ahora en la cárcel haciendo amigos. Amigos que nos van a dar full de mambo en las duchas, posiblemente. No lo sabemos. ¿Verdad por un copo de la ciudad pequeña? ¿Verdad por un copo de la ciudad pequeña? Ho, 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 ho. I bet you're glad it's off the books. Sunrise Motel. Room 2. If you can still sneak past one lazy guard anyway. A ver. Me ha dado la llave. Será para abrir aquí. Madre mía, te tienes que agachar para dar una llave o qué? Tutorial. Interacción. Madre mía, mía, mía. Es un espacio limitado. Ok. Pero aquí no hay que coger nada, ¿no? No entiendo. Es que agullirse, C. Vale, eso es lo que estoy haciendo. Ir agachado. Ah, mira. Ahí está el guardia. Completamente ensimismado en su mundo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salgamos. Ah, la mochila, ¿no? La mochila, que aquí es donde llevo yo todas mis cositas. Elevado a la mochila normal. Le voy a coger la llave de la salida. ¿Dónde está la llave de la salida? Bueno, vamos a ver por aquí. A ver, no creo que esté en los baños una llave. La verdad, no tenía demasiado sentido. Obviamente por aquí no puedo ir. Esto yo creo que estará cerrado. Y esto también. Es que, claro, lo imagino que la llave de la salida estará aquí, ¿no? Por cierto, he pasado delante de sus narices y no se ha enterado. Recoger la llave de la salida trasera. ¿Y si hay que entrar por la ventana? Puede ser que yo me esté equivocando. Aquí, utilizar ganzúa. Una ganzúa que no tengo. Musca un poquito. Vale. Estoy muy inteligente porque aquí hay algo y va a ser la llave. Muy bien. En realidad la misión es muy fácil. Yo la he metido en un poquito de dificultad extra. Debo decir que no son ni las 8 de la mañana y estoy grabando este vídeo, ¿vale? El café todavía no ha hecho todo su efecto. ¡Ojo! He escapado. Tengo que ir a la parada del autobús. Donde lleva llaves para todo. Vale. Mira, podemos correr. ¿El juego qué tiene? ¿Cierto nivel de mundo abierto o...? Vamos a probar. Uf. ¿Y yo qué? Yo, o sea... Yo... ...traballero, ¿qué cojones es donde tengo que ir? Pero sí, se ve que es como medio mundo abierto. Muchas gracias por ese viaje, señor. Vale. Tenemos que ir a la habitación 2 del motel. Por aquí se ve una especie como de grúa. Un icono de la grúa. Un icono de guardar. Y varios iconitos. Yo imagino que esto será como nuestra casa. Mira, ha quedado ahí con un hombre. Digo, oye, se va a echar a dormir el cabrón. Ah, pues mira, un poco de croquis y que se ha quedado. A ver qué le dicen. A ver. Yo nunca he robado, ¿vale? En una casa. No he hecho allanamiento de morada. Pero coger tu coche de nuevo me parece cambiar el equipamiento. Vale. Voy a llevar algo más en la mochila. Una herramienta. Eso digo yo. Que coger tu coche de nuevo es como que me parece un poco... Como que no es una buena decisión. A ver. Por aquí hay unos iconos. Son de basura, ¿no? Para esconderse. Estos iconos son... Representan en el mapa esconderse. Por aquí tenemos el iconito de guardado, ¿no? Que es el... El... Mira, ya está autoguardado. Y una grúa. Lo puedo remolcar por 14 o ir a por él directamente. No sé cómo se abre el mapa. A ver. Aquí está. Aquí está. Vamos a por él. Además dice... Vete a escondidas... Al aparcamiento y te llevas el coche. Por aquí. A ver. Madre mía. Señor. Este es un... Delincuente... De mucho cuidado. Vamos a darle aquí el interruptor. Abramos. Y cojamos nuestro coche de largón profesional. Tutorial. Conducir un coche. Escabuller ese. Conducir un coche. Esto... W... S... Lo de siempre, vamos. Abrir la puerta e ir al bar 66. Para la derecha. Vale. Lo que haces es mantener la aceleración. Aquí está. Vamos a aparcar... Completamente bien. Esto... Full realista, eh. Ahí lo llevamos. Eh... Como que... Oye, no duermas aquí. Ahí. No está muy bien aparcado al final, pero oye. ¿Podemos robar la moto también? No, no da opción. Hubiese sido bonito. Bar con pizza. Me sirve. Joder. Con una cara muy expresiva. O sea... Alguien te roba la moto. ¿Vale? Y en vez de llamar a la policía... Tu objetivo es llamar a otro ladrón... Para que recupere tu moto. ¿Vale? Todo perfecto. Y... Completamente normal. ¿Qué quieres? Necesito información. No tiene información. Bueno, sí. Seguramente tenga información... Pero nosotros todavía nada tenemos. ¿Eso son peatones? Imagino que los peatones se... Chivan de... Delitos. O cosas raras que hagas. ¿Eh? Madre mía. Es un ladrón de los malos, ¿eh? Porque lleva el coche... O sea... El capó y todo de otro color. Bueno, no. Es así, no. El diseño, en realidad. La tiene una versión customizada. De vehículo. A ver. Casas móviles. Parque. Vale. Seleccionar a Joe Bob durante el día. Para que tenemos que dormir hasta el día, ¿no? Ahora son las 18 y 24. Quiero dormir hasta las 7 de la mañana. No sé si lo he hecho bien. Ponía lo de... Tutorial habitantes. Los habitantes llamarán a la policía. Incluso tratarán de dominarte. Lo más normal también. Asegúrate de evitarlos. A toda costa. Puedes etiquetarlos para saber cuando están dentro y cuando están fuera. Vale. Hijo de puta. He dormido ya y me dice, vete a dormir otra vez. Vale. Pues tenemos que ir hasta la medianoche. Todo perfecto. Hasta la medianoche. Ahí lo llevas. Medianoche. Esperamos un poco más. Porque no me da la sensación de que se haya actualizado la... Hasta las 12. Venga. A ver si están durmiendo. Voy a ponerse un disfraz de noche. A ver. Cambiar el equipamiento. Ropa de camuflaje. Perfecto. Hostia, que profesional, ¿no? Que se espera hasta la noche para cometer un crimen. Pues sí, estoy de acuerdo. Róbate algunas cosillas. Igual... A ver, a ver. Tenemos marcado a Billy, que está en su empanamiento. Uy, que está mirando para acá, Billy. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Las zapatillas. Uy, la luz. Uy, la luz. ¿Las zapatillas se pueden robar? Sí. Muy bien, Billy. Ahí tranquilamente. Los cereales. No, la sartén la podemos robar. Unos 5 dólares. Los cassettes. Madre mía. Te llevas hasta las zapatillas viejas, tío. Qué clase de ladrón es que te llevas unas zapatillas en el peor de los estados, tío. Ah, me ha asado la vuelta bien. Oh, más dinero. Esto está cerrado. Vale. Perfecto. Yo creo que por aquí ya lo hemos dejado todo muy limpito, la verdad. Vamos a esperar a que se dé la vuelta el hombre. Porque tengo la sensación de que está mirando para acá. Sí, sí, está mirando para acá. Lo que pasa es que yo no sé si tiene la visual relativamente limitada. Tenemos que ir al contenedor, porque tenemos que ir por aquí. A ver, aquí estamos ocultos. Tenemos que entrar ahí, ¿no? Me imagino. Voy a robar. A ver, señor. Siéntese mirando hacia el otro lado, por favor. Dese usted la vuelta. Hágame el favor. Con calma, con calma. Mucho riesgo robar ahí, me parece. Demasiado riesgo, o sea... Tenemos otras casas aquí para robar, parece. Ahí está la moto. Creo que no hay nadie por aquí. Vamos a ver si por aquí podemos robar. Aquí hay basura, nada más. Cacerola, equipamiento. Ah, vale, vale, vale. Estoy petado. O sea, creo que es la barra de abajo a la izquierda que he robado ya. 20 dólares. Joder, vaya... Puedo quitarme algunas cosas de... De la mochila, tío. O sea, es que creo que lo que tengo en la basura... En la mochila es basura. O sea... O sea, lo que llevo es mierda, básicamente. Vale, yo creo que hay gente... Hay que hacer un poco el trabajo del algón de decir... Joder, no voy a robar unas zapatillas viejas. Voy a robar... Igual la Play 5 que me he encontrado. A la siguiente. Vale. En principio hemos terminado. Voy a correr aquí un poquito porque... Por aquí no puedo saltar, ¿no? A ver, tenemos una puerta. Espérate, espérate, espérate que nos ven. ¿Armar tío? No, obviamente un martillo no tengo. Eh... Podría subir aquí y de aquí a aquí. Vale. Muy bien. Perfecto. ¿Me puedes bajar el maletero, por favor? Vale, gracias. Eh... Vamos a cambiarnos de equipamiento. Nos ponemos la ropa de día. Nos vamos a padecer aquí unos sucios largones. Nos vamos a conducir y a hablar con el tipo. A ver... Tenemos gasolinera. No sé. No, no. Los coches no tienen gasolina. Bueno, lo voy a dejar así esta vez. Eh... Soy un delincuente y quiero dejar el coche ahí en medio. A ver, señor. Tengo noticias sobre su moto. Está en la mierda. Quiero que se haga justicia. Ve y roba algo para mí. Suficiente para cubrir el valor del mercado de mi moto. Oh, y destroza algo mientras estás allí también. Muy bien. Vender botines. La casa de empeño. ¿Qué quieres? Este no va a tener información. Este me dice que venda los botines en la casa de empeño. Vender el botín y comprar un martillo en la casa de empeño. Tutorial hablar. A la habitante de la ciudad apropiado. Eh... La pregunta es... ¿Cómo se abre el mapa a la M? Esto será la casa de empeño, ¿no? La tenemos justo al lado, además. La tenemos ahí delante. ¿Podemos ir corriendo? Es una locura. Vale. Estoy yendo al revés. Esta es la casa de empeño. La venta del botín es la mejor manera de conseguir dinero. Vale. Y visitar la casa de empeño. Vale, señor. Quiero venderle unas zapatillas. ¿Qué tienes para vender? Bueno, yo puedo vender todo esto. Claro, mira, por ejemplo. El gramófono es más caro. Peso 12. Claro, también el peso... Los cassettes de peso 1. Y se vende por 5. Te sale mucho mejor, la verdad. Pero las zapatillas viejas es la mierda total y absoluta. Casetes salen muy bien. La sartén plana no sale muy bien, la verdad. Oye, pues lo mejor los cassettes, ¿eh? Con diferencia. Y aquí compras el martillo. Y robar las piezas de la moto. Pero bueno. Yo creo que vamos a dejar el gameplay por aquí, gente. Porque yo creo que más o menos nos hacemos una idea de cómo va el juego. Al final... El mapa se ve chiquitito. La verdad. No sé si podemos hacer zoom hacia atrás. Esto es lo máximo. Pero no es un mapa enorme, la verdad. O sea, que yo creo que es un juego muy cortito. Y muy repetitivo, seguramente, en las dinámicas. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Ya os habéis dado una idea de qué va American Thefts 80. Darle un buen ligazo al vídeo. Suscribíos a mi canal. Y, gente, por favor, dejadme ahí unos comentarios. A ver qué os ha parecido American Thefts 80. Mira, gente. Un besazo enorme. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!